hola hola bienvenidos una vez más al auto de la ruta al geek les saluda jorge y alicia y vimos la nueva versión que no es un reboot que no es remake que no es secuela pero es simplemente otra historia dentro de lo que es la franquicia texas jenzo massacre la masacre en texas y ok vamos a hablar con spoilers esta película empieza muchos años después lo primero que hace es que la película te va narrando con un documental con la voz de jon la roquette que era el mismo actor que hacía la de narrador tanto en la versión original como el remake del 2000 2003 creo que fue en esta versión vemos a dos hermanas no pero antes de eso hay un detalle importante que éste remake, reboot, soft reboot, whatever secuela esto lo que hace es lo que han hecho muchas películas hasta ahora como halloween o como nightmare y todo eso que sencillamente lo que está haciendo es es secuela de la uno todo lo que pasó después no pasó o sea hace n cantidad de años en texas había una familia de locos que uno de ellos se ponía máscaras de piel humano todos sabemos que esto es basado en el asesino en serie ed game que usaba se hacía ropa y se ponía piel humana esto el asunto es que estaba esta familia que el principal era leatherface que se ponía una máscara de piel humana y mataba con una sierra eléctrica nunca lo agarraron sólo una sobreviviente el pueblo comenzó así como si fuera sleepy hollow de es el pueblo del asesino de la sierra así que somos pretty vengan turismo no le funcionó en realidad sólo hay una gasolinera con memorabilia a los sleepy hollow sólo que el pijo lo siento mucho más próspero de la vida real es así hay una gasolinería que vende memorabilia recuerditos del hombre sin cabeza todo el pueblo sleepy hollow está tematizado de el jinete sin cabeza esto similar a un cómic que yo estoy leyendo alicia ya lo había terminado de leer que es marchando central centauro fantasma de martes que es sobre este pueblo que tenía una leyenda urbana de un pie grande y toda la economía toda la identidad del pueblo se basaba en que alguien había visto a pie grande y que pierdan de bien el pueblo entonces el pueblo guía de eso y el cómic se parece a la película bastante de hecho desde la temática del inicio que no es sólo que está o sea vemos está este grupo de jóvenes un joven y dos hermanas que llegan a la gasolina y dos hermanos ajá que llegan a la gasolinera y la gasolina está llena de cosas de la masacre la masacre en texas esto también se parece en el hecho que estos jóvenes van al pueblo con la intención de gentrificar lo sea de gentrificar lo de una manera algo hipster es decir ellos el pueblo está abandonado así que las propiedades las pudimos comprar baratas esto el muchacho un chef súper exitoso entonces lo que hizo que sus ganancias las usó para comprar el pueblo para luego venderlo a otros emprendedores para que hicieran galerías de artes coffee shops co-working spaces tiendas de cómics y todas estas tiendas de lps y todas estas cosas pura cosa hipster exacto el asunto es que la intención de ellos era obviamente llegar primero tu país de way después de ellos venía un bus lleno de potenciales inversores para llegar al pueblo que literalmente era el pueblo los niños del maíz de hecho el de los niños del maíz se veía menos abandonado que este pueblo que estaba o sea completamente destruido se aparecía el pueblo de ghostbusters afterlife o sea así destruido totalmente cuando estaba el ghostbusters afterlife no estaba tan destruido como este este literalmente está destruido solo que ese pueblo todavía vivía gente en negación en este sí ya había muy poca gente entonces ellos cuando llegan lo primero que ellos deciden hacer es decir que bueno vamos a comenzar a mientras llega el bus que ya viene en camino vamos a empezar a ver las propiedades una por una para decir que hacer y deciden meterse en esta primera casa así tiempo de bueno esta es la primera que vamos a ver esta será la cafetería o la tienda de cómics entonces cuando mientras ellos están en eso les llega a una señora ya bastante mayor que obviamente tiene ha sufrido de ataques cardíacos enfermedades porque llega con oxígeno antes de continuar hay que hacer la advertencia de que vamos a ver con spoilers el asunto es que era como que esto es allanamiento de morado ustedes que hacen en mi casa lo que ellos le dicen dice que no esto ya no es tu casa esto es de nosotros o sea usted no pagó su hipoteca no pagó nada así que el banco nos lo dio a nosotros nos lo vendió a nosotros a lo que ya dice no yo tengo mi escritura esta es mi casa y ellos continuaron peleándole en medio de la pelea si se ve que ya no está sola está con alguien ella dice que está con su hijo de hecho en un momento cuando la escucha alterada se ve esta figura que enorme no te lo tienen que decir es leer pero sin máscara o sea es este gigantón y lo que no le enfocan la cara exactamente y como si eso no fuera suficiente es el hecho ese de que está el gigantón no tiene la máscara le tapan la cara y hacen lo mismo que hicieron en halloween cuando te muestran a michael maris por primera vez que te lo muestran bien o sea te muestran el cabello carloso pero tú es letterface viejo pues la cosa es que ellos insisten presionando a la señora la señora ya de por sí como les decíamos tiene un tanque de oxígeno o sea tenía problemas le causan un ataque cardíaco lo cual hace que letterface empiece su rampage y empieza a matar gente de todo esto antes de que jorge siga con la masacre que ya va a empezar es los manes estaban malos en la señora si tenía su escrito no sé era básicamente la casa que no se vendió así como la película de baterías no incluidas así como up o sea así como todas estas cosas o sea están gentrificando todo pero una persona no vendió ella no vendió porque ella en realidad cuidaba un orfanato ella fue la razón por la que letterface después del incidente ese hace ya más de 30 años donde solo sobrevivió una muchacha la razón por la que no estaba matando es porque esta man lo ha estado cuidando y ha estado un buen niño lo ha estado alimentando cuidando y manteniendo tranquilo pero al morir ella estos manes iniciaron el apocalipsis exactamente y recuerden que mencionamos que venía un bus lleno de gente bueno carne fresca para letterface porque él empieza mata a dos policías al inicio mata a la chica le quita la cara a su mamá y se la pone como se llama máscara es que ellos tratan de llevar a la mamá al hospital o sea en realidad la señora muere en el camino al hospital cuando ella muere esto él se vuelve como loco y él comienza matando a todo el mundo de hecho la mejor escena es cuando se mete en el bus donde está este pocotón de hipsters que lo está amenazando y que si vas a matar porque me recordó esta película que es como el muchacho de stranger teens que él tenía su uber pero no estaba gente ajá spree me recordó a spree en el hecho de que en spree cuando el man ya se reyes él va a matar un influencer y la gente está en vez de ir a ayudar y eso están diciendo esto se ve falso la sangre de mentira parece la sobreviviente de la película original que la tuvieron que rescatar porque la actriz original la tuvieron que recastear porque la actriz original lastimosamente falleció hace unos años entonces ella viene con esta actitud de linda hamilton en terminator esta actitud de jemili cortes en las nuevas películas de hadwin de voy a matarlo la gran diferencia es que tanto linda hamilton cuando estaba en su efecto de revés tanto en terminator 2 como en terminator en la última el tarjet era parte esencial de la trama al igual que jemili cortes cuando regresa a lori stroke todavía a toda amargada con sus armas su entrenamiento de armas eso es parte esencial de la trama porque la hija y la nieta de ella son las nuevas final girls de la nueva trilogía de halloween cuando esta tipa aparece en la película no aporta nada no es que no aporta o sea les vamos a explicar qué es lo que pasa entre las dos hermanas la hermana menor es sobreviviente de un school shooting que de hecho es basado en un school shooting que hubo en la vida real que fue terrible el asunto es que ya en medio de su trauma ella tiene por el tiroteo en la escuela lo que ya tiene es lo que se llama survival guilt culpa de sobreviviente entonces el hecho de que aparezca esta la final girl de la película original es como para que la saque del cascarón de no le puedes tener miedo porque si tú te escapas sin haberlo enfrentado esto va a definir tu vida como definió la de ella porque en realidad ya llegó en realidad como dice jorge no hizo nada y llegó a morir simplemente yo voy a enfrentarme a ti porque te llevo 30 años buscándote y el tipo de una es una trampa que han estado haciendo en estas películas últimamente y en verdad me molesta porque tú tienes que definir o sea no todo puede ser película de chamalán que es el juego de es por un normal no es por un normal es por un normal o sea ya elijan coño o sea jason borges ya sabemos que es paranormal michael meyers de finance porque eso es paranormal en halloween y ahora en halloween el odio que el odio el miedo lo hace más fuerte entonces eso que es paranormal no es normal o sea en la última halloween a marco me hicieron de todo y es lo mismo que pasa aquí o sea no es que la doña no hace nada la man llegó con una shotgun o sea una freaking shotgun le disparó a quemar ropa al pecho como unas cuatro veces y el man no se murió o sea sencillamente los están volviendo invencibles monstruos invencibles que se siguen parando ya de por si eran invencibles con el pocotón de secuelas que quieren eliminar para hacerlas más realistas y más grounded pero lo sigues haciendo invencible o sea al tipo le cortan la quijada con su propia sierra y todavía sigue andando es que lo que pasa es que hay que comprender el contexto de las películas en la época o sea tanto halloween como la primera texas chainsaw massacre son películas 70 por allá hace mucho tiempo y supuestamente texas chainsaw massacre estaba basada en el hecho de la vida real o sea que era mentira la parte de su campaña publicitaria fue la primera película en hacer lo que hizo la bruja de bler de decirte que es real para que tú te bebas el culé y vayas a la película creyendo que pasó actividad paranormal hizo lo mismo que hasta son un tipo de película no sólo por el hecho de que son found footage que la primera texas chainsaw massacre era found footage pero también es el hecho de que son como mockumentaries o sea es como que te estoy mostrando algo que pasó y tú caes en ese flow o sea sí pero el asunto es que esas películas de esa época tienen una peculiaridad que es un hombre grande fuerte de 40 años versus una joven muchacha adolescente de 16 17 años o sea obviamente si te logra agarrar te va a partir el alma o sea eso es lógico y sobreentendido eso es lo que hace estos hombres terroríficos o sea no era sencillamente que el hijo de una bruja o que no sé quién hizo no sé qué mundo o sea el único que fue así a partir de las dos no o sea me refiero el único que sí fue así pero a partir de la 2 era jason que jason si era una vaina o sea que cuando está mal la en la 1 cuando matan que la honor a la mamá ella sí invoca y se levanta jason pero fuera de eso o sea tanto halloween como texas chainsaw era un humano loco y la cosa era que obviamente en su locura era más fuerte era más grande que todos estos adolescentes los agarraba por sorpresa en esta película no o sea esta película al inicio o sea literalmente el man te sale estel o te agarra por sorpresa te sale por la ventana del carro whatever pero ya cuando llega la mala sobreviviente de primero y lo enfrenta lo está enfrentando de frente le dispara un montón de veces en la desbarata con la sierra la escopeta queda la escopeta la usa la llega a usar hasta la muchacha que como les digo sobrevió el shooting que es como superar tu miedo a las armas porque ahora la necesitas para sobrevivir la man también le dispara el man sigue o sea al final lo logran acorralar en una situación que les está ganando y vuelven y le disparan y le disparan lo tiran a un agua le pegan en la tijada lo cortan con su propia cierra el man se ahoga y al final vuelve y sale que eso es algo que hemos aprendido y como se llama las la segunda zombie land always double tap o sea debieron dispararle debieron dispararle mientras está en el agua porque los bichos eso siempre se levanta pero o sea que ningún humano jamás nunca sea y es súper 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 weird esto el hecho es que le hacen todo sea como les decimos la final guerra original muere prácticamente todos los que llegaron al pueblo y algunos habitantes del pueblo mueren queda vivo el man de la casolina fue porque él llamó a la final guerra esto no él llamó a la policía pero la que respondió fue la final guerra ajá después de eso como si no fuera suficiente esto las dos hermanas medio que lo matan pero el tipo no lo hicieron dos voltas así que el tipo sale la saca del carro le corta la cabeza y se pone a bailar y la hermanita menor se va porque ya no tiene decisión ya realmente se salva porque el carro es un tesla y está en piloto automático y una escena mid credits porque al final de cuentas él quería volver a su casa lo que lo tenía atrapado era esta mujer que no sabemos si realmente era su madre biológica o si sencillamente fue la monja que lo cuidó mientras era bebé en el orfanato y pero aún así o sea la serie si la película está brutal tiene buena violencia pero no le metan mente a la trama porque en realidad no tiene no hay ninguno o sea es como una crítica a la gentrificación de los pueblos pequeños o sea pero está hecha de una manera que realmente no se aprecia no empatiza con nadie o sea estos males te caen súper mal y matan a la señora que tú sí estás viendo pasar y qué coño o sea mataste tu colchón de seguridad o sea esto es como que todo el mundo dejó el cerebro en la casa apenas empiezan a salir de la cámara porque es una de una cantidad de decisiones incoherentes sin olvidar la invencibilidad de letterface o sea se pasaron cosas se pasaron o sea fue un intento de hacer como romero y como se ha hecho con muchas películas de miedo que en realidad son alegorías o sea se nota que es una especie de crítica a la gentrificación de las áreas rurales y a la comunidad no ser porque si no no hubiese metido ese pocotón de hipster con teléfono de celulares en un bus para que este malo matara no pero es que en realidad era eso o sea ese es el tipo de gentrificación que le iban a hacer o sea en realidad después del shooting estos males estaban hartos de vivir en el mundo en la ciudad y todo eso ellos lo que querían era crear su utopia hipster entonces ellos se van a este pueblo abandonado de dios que honestamente lo único que tenía era que había ocurrido una masacre y entonces el asunto es que de hecho la policía era muy protectora del pueblo cuando ellos llegaron los agarran en un retén policial sencillamente para decirles que tú qué vas a hacer en este pueblo porque es como que ya ya somos los últimos viejos estamos esperando morirnos aquí para este pueblo ya va a ser un pueblo fantasma pues y entonces ellos vieron el potencial de volverlo en una meca hipster lo único que ellos no contaron con que ese pueblo estaba albergando uno de los peores asesinos y que lo único que lo controlaba era la señora que ellos por mentecatos y por no escuchar mataron porque al final de cuentas ellos no tenían la escritura si la tenía la señora o sea si era su casa creo que no hay más nada que agregar muchas gracias por acompañarnos en esta masacre es una masacre de película honestamente véala su criterio o sea no es por fortuna no es muy larga es hora y media gracias a dios porque hace rato que extrañé una película nueva de una hora y media más esto de que todas las películas duren dos horas de una hora diez minutos dos horas con treinta minutos casi tres horas tengo que pedir día libre en mi trabajo para ir a ver al cine a ver de marmán chau chau